Buenas noches señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a su programa Política Económica RD. Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022. Yo soy Pedro de los Santos, como todos los miércoles, les acompañamos en su programa Política Económica RD. Gracias a cada uno de ustedes por siempre preferirnos a esta hora de la noche. Bueno, la República Dominicana. La República Dominicana en la actualidad, en cuanto a la, hay muchas noticias en la República Dominicana ahora mismo y estamos viendo en el ámbito económico, hay una noticia muy importante y es algo que debe llamar a la atención a los que hacemos análisis de política económica y es, y me refiero al, al tipo de cambio. Para el año, al comenzar el año 2022, en enero 2022, el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar con respecto al peso dominicano, el precio del dólar respecto al peso dominicano, está, se cotizaba en en 57, en casi en 58 por uno. Sin embargo, de repente, para principio de este mes de noviembre, de marzo, para el primero de marzo, el dólar se, se cotizaba por debajo de los 55 pesos dominicano, por debajo, estaba en 54 punto y algo. Sin embargo, esto ha ido bajando, aunque ha fluctuado mucho el tipo de, el, el cambio, el tipo de cambio entre la, este sí, la diferencia entre el dólar, el dólar americano y el peso dominicano. En la actualidad, está alrededor de un, de 55 por uno. Además de ese proceso de, que ha perdido el dólar con respecto al peso dominicano, o que ha ganado el peso dominicano, el valor que ha ganado el peso dominicano con respecto al dólar, no solamente ha pasado aquí en República Dominicana, sino también en Venezuela y en México. En la actualidad, el, cuando comenzamos el año, el peso, la relación entre peso mexicano y el peso, y el dólar, y el dólar americano, se estaba alrededor de un 23, ahora mismo está en un 20, 20 punto 83 por, eh, peso mexicano, por cada peso, por cada dólar americano. De manera que, este proceso de, este proceso de, este proceso de, la guerra de Ucrania y Rusia, el dólar americano ha bajado en la mayor parte de las, de las economías de América Latina. Esto puede significar el efecto de la, de la crisis, y no solamente la crisis que ha tenido, que tiene el mundo ahora mismo, eh, que al principio era por la pandemia, pero ahora es por la, por la, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, también podemos ver un, un descenso en la economía norteamericana. Todas las variables macroeconómicas, eh, del, de la Unión Americana, están, eh, bajando, han bajado, han, es decir, ha habido inestabilidad, hay un, fue una fuerte inestabilidad económica en, en, en el imperio, en el imperio norteamericano, que, que es, un, la mayor potencia económica mundial, la economía norteamericana. Sin embargo, en los últimos, en los últimos meses, hemos visto un descenso en esa hegemonía de la economía norteamericana. Se dice que, en los, en pocos años, la economía china superará la economía norteamericana y que, según el crecimiento que lleva la economía china, eh, no durará mucho para superar al gran imperio, que es los Estados Unidos, la gran potencia económica. Bueno, hay otras, otras noticias también, que nos me llama mucho la atención, y no sé si ustedes han observado, eh, y le han dado, han hecho un análisis acerca de una noticia que salió sobre un cargamento que encontró, que encontró aduanas, y donde había una gran cantidad de armas, armas de alto calibre, eh, que realmente decomisaron, porque eran armas que, que iban a entrar, o que entraron al país, sin ningún, eh, aval legal. Hay muchas cuestionantes que uno se hace, ¿quién, quién iba a traer, y para qué iban a traer, esas, esas armas a la república dominicana, porque, eh, son armas de, de alto calibre, fusiles, metralladora, eh, armas de alto alcance, de manera que no son armas comunes que se comercializan para, eh, el cuidado de propiedades, para la, para la protección de la, de la propiedad privada, no son armas que se utilizan en estos aspectos, y además, eh, hay que tener mucho, mucho en cuenta, incluso, eh, yo estaba diciendo, o decía, que el Consejo Nacional de, de la Seguridad Nacional, el Consejo de la Seguridad Nacional, debe, eh, ya, hacer una investigación profunda acerca de, del destino final que pretendía, eh, este, estas armas, porque, eh, si no estamos en guerra, si estamos en un, en un proceso, eh, nosotros somos un país estable, con estabilidad, no hay, eh, ningún tipo de, de, de equipos paramilitares, no eran armas que la traía el Estado, entonces, eran armas que venían de contrabando, hay que, esto es un tema de seguridad nacional, y por tanto, los organismos de seguridad nacional, deben, deben, eh, investigar a fondo, eh, el origen, y el uso que se le iba a dar a esas armas, cuál fue, cuál fue el objetivo con introducir esas armas a la República Dominicana, cuáles, cuáles eran los fines, eh, porque realmente es un tema de seguridad nacional, los organismos de seguridad nacional, me refiero al Ministerio de Defensa, a la, a la Dirección de Inteligencia de la República Dominicana, DNI, me refiero al Ministerio de Interior y Policía, que regula, que regula las armas en la República Dominicana, a través de su, de un, de su, de, de, de ese departamento que tiene el Ministerio de Interior y Policía, y me refiero al Ministerio de Interior y Policía como ministerio, no a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es otra cosa. Claro, el Ministerio de Interior y Policía tiene que ver con la Policía Nacional, pero el Ministerio de Interior y Policía como parte de la seguridad nacional, como organismo de la seguridad nacional, al igual que el, que el Ministerio de Defensa, con todo, con todas las instituciones que involucra el Ministerio de Defensa, como es, eh, el Ejército Nacional, la, eh, a la Armada Dominicana, un conjunto de instituciones que, que están dentro del Ministerio de Defensa, deben investigar, eh, cuál era la finalidad de la introducción de este, de estos, eh, armamento, de este armamento que se, que descomisó la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. Bueno, en cuanto al ámbito internacional, eh, en esta semana se juramentó Gabriel Borges en, en Chile, un nuevo presidente, tenemos un nuevo presidente en Chile, también, eh, ah, hay elecciones en Colombia, elecciones presidenciales en Colombia, y se perfila que un, que, que el partido de Gustavo Petro, Petro se perfila como favorito en las encuestas, y en, en los, en los últimos conteos, eh, en los últimos sondeos que se han hecho en Colombia, y posiblemente, si hay un, un alianza entre Petro y, y el paz, y el pacto histórico, entonces, eh, sería una buena fórmula. Los analistas de política, eh, regional y política internacional, han establecido que si hay una alianza entre Petro y Francia Gómez, que es, eh, la, la, la representante del pacto histórico, entonces, eh, podríamos, entonces, tener un nuevo presidente en Colombia, al margen de, del, del, del partido, o de la corriente, de la, de la tendencia que hemos, que nos ha, que ha gobernado este país por mucho tiempo, que se refiere al uribismo, al partido de, de Álvaro Uribe. Bueno, eh, hay que resaltar que al, que el partido de Álvaro Uribe, que lo tuvo a él como presidente, también tuvo a Manuel Santos, y también, eh, con, mediante una alianza, y mediante acuerdos y una alianza, también ganó, eh, el presidente actual, eh, Iván Duque. De manera que todos estos presidentes que hemos visto en los últimos, en los, en los últimos años en Colombia, son, eh, parte de la extrema derecha, de la ultraderecha de Colombia, y ahora se perfila que, que personas, candidatos, tendente a, a la parte izquierda, que en sí no son tan, tan, tan de izquierda, según lo que hemos estudiado acerca de estos partidos. Sin embargo, son, eh, partidos que tienen más inclinación a la izquierda que a, que a la ultraderecha, y, y se perfila que va, que vamos a cambiar de partido, y vamos a cambiar de ideología en Colombia, y que habrá un nuevo presidente con un nuevo partido. Eso es lo que se perfila, pero, esperemos los resultados, y esperemos las elecciones generales. En la actualidad no se perfila de que nadie va a ganar en primera vuelta, aunque haya favorito, nadie va a ganar en la primera vuelta. Sin embargo, eh, en la, en, se definirá cuáles serán los, los más votados. Y de esos, y de esos más votados, entonces habrá una competencia. Me imagino que va, habrá, habrán alianzas, y esas alianzas, entonces fortalecerán uno u otro candidato. Así está la situación. En cuanto a Venezuela, según eh, informes de la economía venezolana, vemos que se está recuperando poco a poco, y que está cada día ganando crecimiento la economía venezolana. Esperemos que sigan, se sigan estabilizando las, las variables macroeconómicas en Venezuela, y que nuestra región, que nuestra región siga fortaleciéndose en términos económicos, sobre todo Centroamérica y el Caribe, a la cual, a la región a la cual nosotros pertenecemos. Bueno, así anda el mundo, así está República Dominicana. En breve regresamos con nuestro tema central de la, de, de esta noche. Nos vemos en breve, eh, hay alguna parte también de la economía dominicana que la vamos a analizar acerca de las, del comportamiento de las variables macroeconómicas en la República Dominicana. Ahorita dijimos sobre el tipo de cambio, pero hay otras variables como la inflación y el crecimiento económico de la República Dominicana. Para estos meses, eh, lo estaremos analizando después de la pausa. No se mueva porque en breve regresamos.